Este programa es presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. La familia multiservice. Todo es posible con la familia. Mayority ahorra, envía y habla. Mayority, la banca móvil. Todo en uno para latinos. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Dorado. Duélale a quien le duela. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV. El canal que está donde tú estés. El canal de los venezolanos en el mundo. Todo el equipo técnico y profesional a esta hora de la mañana. Martes 14 de marzo. El madrugador equipo de EBTV. Como siempre, con todo el cariño para ustedes. A la cuenta de tres con los buenos días. A la una, a las dos, a la un, dos, tres. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, caballeros y caballeras. Todos aquí. Qué lindo sería, ¿no? Que todo el mundo se contagiará a hablar con estos horrores del lenguaje en que los tipos del mal quieren también contaminar al mundo entero. Caballeros y caballeras. Bueno, vamos de inmediato, amigas y amigos, a la primera parte del programa que siempre se la dedicamos a ver el conflicto global. Y respecto al conflicto global, que venía escuchando yo en la radio, la apertura de los distintos mercados, los mercados asiáticos, etcétera, etcétera. Ya la conclusión de esa apertura, porque ustedes saben cuántas horas nos llevamos de diferencia en Japón y otras bolsas, allá se siente la remesón por el problema con el banco en California y otro banco menor en Nueva York, que dio a pensar a muchos ahorristas que podríamos estar en una crisis parecida a la del año 2008. El presidente Biden ha salido a la palestra a decir que los ahorristas tengan confianza en su sistema financiero, en su sistema bancario. Vamos a tener justamente de AFP para arrancar con este tema la reseña de la participación en escena pública del presidente Biden tratando de decir que no haya una corrida bancaria. Quieto todo el mundo ahí, que todo el mundo va a tener sus depósitos cuando vaya a buscarlos en el banco. Por los momentos, ayer había en la tarde comentarios sobre por lo menos cuatro bancos, ni los voy a mencionar, pero dado, 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 dos. California, un banco especializado en asuntos, el de Silicon Valley, en asuntos de financiamiento a proyectos de tecnología, y luego un banco menor en Nueva York. Escuchemos a Biden, adelante. Los estadounidenses pueden confiar en su sistema bancario. Eso expresó el lunes el presidente Joe Biden, intentando reforzar la confianza tras la quiebra del Silicon Valley Bank, especializado en el sector tecnológico. Los estadounidenses pueden tener confianza de que el sistema bancario es seguro. Sus depósitos estarán ahí cuando los necesiten. Las pequeñas empresas de todo el país que tienen cuentas de depósitos en estos bancos pueden respirar tranquilas, sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y abonar sus facturas. El mandatario afirmó que el gobierno hará lo posible para que los ahorristas recuperen su dinero y que, en cualquier caso, los contribuyentes no se harán cargo de las pérdidas, ya que el dinero procederá de las cuotas que los bancos pagan por el seguro de depósitos. Voy a pedir al Congreso y a los reguladores bancarios que refuercen las normas de los bancos para que sea menos probable que este tipo de quiebra bancaria vuelva a ocurrir y para proteger los empleos y las pequeñas empresas estadounidenses. La confianza en los bancos regionales estadounidenses parece haber caído después de tres quiebras en los últimos días, entre ellas la del Silicon Valley Bank. Las autoridades tomaron medidas durante el fin de semana para intentar frenar la desconfianza en el sistema bancario estadounidense y evitar retiradas masivas de depósitos que podrían debilitarlo aún más. Así las cosas, hay que estar monitoreando todo cuanto ocurra para el restablecimiento de la confianza plena de los ahorristas en el sistema pleno financiero de los Estados Unidos, porque, repito, los mercados abrieron a la baja con golpes muy importantes a propósito de la consecuencia que iba a tener en términos de confianza en la situación financiera y particularmente bancaria de los Estados Unidos, este asunto del Silicon Valley Bank y de otra instancia un poco menor en Nueva York. Bueno, mientras tanto, si bien Biden decía los estadounidenses pueden tener plena confianza de los bancos, yo preguntaría a la Casa Blanca si tiene plena confianza de los regímenes dictatorial, criminales, aliados con los peores enemigos de la libertad y de los derechos humanos del mundo. ¿Qué pasó mientras dormíamos? ¿Qué pasó mientras dormíamos? Cuando ayer estaba celebrando sus primeros 10 años de pontificado, se las cantó en la cara con todas sus letras y dijo, este primero que está más loco que una cabra. No, eso fue lo que dijo Pepe Mujica de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, que es un desequilibrado, lo mismo, es un loco de Perinola y era algo benigno lo que dijo, pero luego sí es verdad que se la zampó completa. ¿Ah? Tú tienes lo de Guaranga. ¿Qué te pasa, Google Boy? Yo no sé, Guaranga, la tienes lista, ¿no? Se la zampó completa cuando le dijo, la de Nicaragua es una dictadura y es un régimen al estilo hitleriano. Bueno, vamos a ver de Infobae, de inmediato. El sueño del régimen de Daniel Ortega de tener una armita atómica de la mano de Irán. Ajá, los estadounidenses, hay que preguntarle a la Casa Blanca, ¿pueden estar seguros? El dictador nicaragüense ha reclamado en varias ocasiones el derecho que tienen todos los países a tener armamento atómico para que nos respeten. El canciller iraní, José Namir Abodayán, aterrizó en Managua a principios de febrero pasado con el propósito de firmar convenios de colaboración con el régimen de Daniel Ortega. ¿Estados Unidos siguió muy de cerca la visita de Nicaragua del alto funcionario iraní? Ajá, y si la siguió de cerca, entonces, seguimos observando muy de cerca las relaciones de Irán con los países del hemisferio occidental. José Namir Abodayán se reunió con Ortega, quien aprovechó para hablar de un tema que le apasiona, a veces a favor, a veces en contra, las armas atómicas. Pero yo solamente a título de recuerdo, hablo de lo que hizo José Namir Abodayán después de reunirse con Daniel Ortega. ¿Ustedes saben qué hizo? Se reunió con Nicolás Maduro. Y entonces, a la Casa Blanca, pues hay que preguntarle, ¿cómo deben sentirse los estadounidenses con todos estos asuntos? Sobre todo cuando les acaban de decir en una entrevista ahí toda preparada, con un propagandista argentino el fin de semana, Maduro, de vocero, que importa un pito lo que piensen Estados Unidos y sus aliados europeos. ¿Ah? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Vamos a ver más al sur del continente información sumamente importante del trato con las organizaciones criminales. Vamos a ver a Colombia, EBTV Online. Venga, EBTV Online a pantalla. Fiscalía de Colombia suspendió órdenes de captura de disidentes de la FARC. Claro, por supuesto, todo esto tiene que ver con una solicitud que hizo el presidente Gustavo Petro. Este sería el primer paso para negociar el desarme de los rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz en el año 2016. Ojo, que estamos hablando de un grupo completamente distinto a las disidencias de la FARC, encabezadas por Jesús Santrich, que lo mataron en Venezuela, y por Iván Márquez, a quien casi matan en Venezuela, porque en Venezuela a ellos dos, a Márquez y a Santrich, les brindó cobijo, apoyo, y los puso en los asuntos de política y de finanzas Nicolás Maduro. Es la verdad. Pero luego, como se aliaron más con el Ejército de Liberación Nacional en el Palacio de Miraflores, pues los dejaron, digamos, un poquito desamparados, y casi los matan a unos y mataron a otros. Vamos, así va. Estos a los que están retirando órdenes de captura son los llamados gentiles. Por cierto, que tenían como mayor líder a Gentil Duarte. ¿Y dónde estaba Gentil Duarte? Google Boy, ¿dónde estaba Gentil Duarte? No, en Apure, papá. Era el que estaba detrás de todos esos eventos al principio del año 2022, de 2021, perdón, en el que murieron 12 soldados. Ah, pero les importa un pito, ¿no? En Caracas. Bueno, tengo de EBTV, de nuestra cuenta de Twitter, justamente una reseña a propósito del inicio de los diálogos de paz con los gentiles, estos que no se acogieron al acuerdo de paz del año 2016. Vamos a ver el, por favor, Enler. Bien. Bien, comienza el segundo proceso de paz en Colombia con disidencias de la FARC. No, no, estos no son los disidentes. Enler, por favor, dile a los muchachos, estos no son los disidentes de la FARC. Estos son los gentiles, los que nunca se acogieron al acuerdo de paz. A ver, dale play. En realidad son bandas. El presidente Gustavo Petro celebró el lunes lo que llamó un inicio de un segundo proceso de paz en Colombia, luego de que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la que fuera la guerrilla a las FARC. Estos guerrilleros fungirán como negociadores. Para dialogar con el gobierno, los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodeterminado Estado Mayor Central, la mayor facción disidente de las FARC, con unos 2.000 combatientes. Petro concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, una facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero que lo abandonaron alegando incumplimientos. Ahí está. La Segunda Marquetalia eran los de Iván Márquez y Jesús Santrich. Por cierto, ¿dónde estaría Iván Márquez? Lo último que supimos es que casi lo mataban y que estaba muy bien atendido en los hospitales militares en Venezuela. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver otra materia, amigas y amigos. Dolce Vele, Dolce Vele, del tema global, más arriba, más arriba, digamos, más globalizado, de la cosa. Corea del Norte dispara otros dos misiles sobre el mar de Japón. Esto está recién saliendo del horno. Seúl y Tokio acusan a Pyongyang de provocación y se declaran en estrecha coordinación con Washington ante la amenaza norcoreana. Corea del Norte disparó este martes dos misiles balísticos de corto alcance en el mar de Japón frente a su costa, dijo el ejército de Corea del Sur, que inició en la víspera los mayores ejercicios militares conjuntos en cinco años con Estados Unidos. Y Estados Unidos sigue ahí entonces con Japón, con Corea del Sur y sigue pendiente de enviarle las armas a Taiwán, que se las compró. Y China dijo, cuidado, no te pases de la raya porque lo que viene es una gran confrontación. Ni me estés acusando, se lo dijo en chino, el nuevo ministro chino de Relaciones Exteriores a Antony Blinken, ¿no? Ni te pases de la raya ni me estés culpando de que yo soy quien está armando a Rusia. Así va la tensión, así va la tensión. Infobae, vamos con lo que les acabo de decir de las armas de Estados Unidos a distintas partes. En esta oportunidad, Infobae, militares ucranianos que viajaron para entrenarse en el uso de tanques Leopard 2 ya están listos para llevarlos al campo de batalla. Los militares ucranianos que viajaron para entrenarse en el uso de los tanques Leopard 2 ya están listos. Porque terminó el proceso de prácticas con municiones reales que se realizaba en Alemania desde hace varias semanas. Los fabricantes del blindado lo presentan como el carro de combate líder en el mundo que combina aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad. Los militares ucranianos en Alemania finalizaron su formación y tras varias semanas de entrenamiento intensivo en Alemania, los soldados ahora están listos para usar los tanques Leopard 2 suministrados por Occidente en combate, según ha informado la emisora Tagesshaw. Sí, señores. Y ahora tenemos un video de los violentos combates. Recuerden ustedes que esto es lo de los tanques. Se están esperando los aviones de combate y la máxima aspiración de Zelensky, y el presidente ucraniano es que lo provean de misiles de largo alcance. Un video sobre los violentos combates para tomar la capital de Bakhmut, el centro de Bakhmut. Adelante, por favor, es de AFP. El ejército ucraniano informó el lunes que se libran fuertes combates por el control del centro de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. La situación en el este es muy dura, muy dolorosa. Necesitamos destruir el poder militar del enemigo, y lo haremos. Bilogoribka y Marinka, Abdibka y Bakhmut, Bugledar y Kamyanka, y todos los demás lugares donde se decide nuestro futuro, y se lucha por el futuro de todos los ucranianos. El grupo Wagner, que combate por Moscú, también admitió que sus combatientes están encontrando resistencia en su avance para controlar el centro de Bakhmut. La ciudad es desde hace meses el epicentro de los combates en el frente este. La localidad se ha convertido en un símbolo tanto para Ucrania como para Rusia, que han registrado grandes pérdidas en esta batalla, aunque según los observadores su importancia estratégica es limitada. Las autoridades ucranianas también advirtieron que si la ciudad cae, las fuerzas rusas tendrán una mejor vía para adentrarse en la región de Donetsk, en el este, que el Kremlin anexionó el año pasado. Así van las cosas, amigas y amigos, y cerramos esta parte del programa informando a ustedes que la Corte Penal Internacional respecto de Rusia va a actuar con toda severidad. A pantalla, enervamos. Es de Deutsche Welle la información, Corte Penal Internacional abrirá casos por crímenes de guerra contra Rusia. Un informe del periódico estadounidense The New York Times asegura que este martes que la Corte Penal Internacional abrirá al menos dos casos por crímenes de guerra contra funcionarios de Rusia vinculados a la invasión de Ucrania lanzada en febrero de 2021 y además tramitará órdenes de arresto contra varias personas. Las acusaciones son por secuestrar a niños ucranianos y atacar deliberadamente la infraestructura civil del país invadido, aseguró el diario, que cita como fuentes a funcionarios que han estado relacionados con estas decisiones y que no estaban autorizados a hablar públicamente de ellas. Se trata de los primeros cargos internacionales que se presentan desde el inicio del ataque ruso, a la Corte Penal, sí, los criminales a la Corte Penal. Vamos a la pausa y ya les voy a decir, ¿qué tan caliente está el horno en la Corte Penal para meter en bandeja a los perpetradores de delitos de lesa humanidad, de torturas, tratos crueles e inhumanos, de asesinatos contra la disidencia venezolana? Ya venimos. Duélale a quien le duela. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte. Con buen crédito o mal crédito, basta tener una cuenta bancaria. Aquí te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.